Hola, ¿qué tal? Espero que estéis todas y todas bien. Yo soy Marina y estamos en el canal de los bordados de Marina. Y hoy os traigo una cosita que, madre mía, cuántas ganas tenía de recibirlo. Bueno, ya sabéis que yo cada vez que recibo una cajita de Punto y Arte, bueno, yo lo he dicho muchas veces, pero es como si fuera o mi cumpleaños o reyes, bueno, alguna cosita así, porque es que no os podéis hacer, idea, la ilusión que me hace recibir estas cajitas o estos sobres o como no lo manden. A mí es que me hace una ilusión, de verdad, tremenda, tremenda. Y sé que a muchos y muchas de vosotras también. Bueno, hoy os traigo súper, súper, súper novedades, muchas novedades. Bueno, muchas. Hay una que es una súper, súper y que desde que la vi me enamoré, me enamoré, me enamoré. Y bueno, os traigo, creo que hay un poquito de todo. No he abierto la caja, la voy a abrir aquí con vosotros y con puntos. Lo que sí es que, bueno, pues lo he desempaquetado de la bolsita esta que trae de correo y lo he desempaquetado de ahí. Deciros que, bueno, ya lo he dicho y todo el mundo reconoce la caja de Punto y Arte. Ya sabéis, bueno, pues que es una tienda para mí me encanta, en la que podemos encontrar de todo, de todo, de todo, de todo. Y bueno, que sepáis que con 50 euros de compra, a partir de 50 euros de compra, los gastos de envío son gratuitos. Y bueno, podemos comprar kit de muchísimas marcas, Pana, Lucas, Adriana, Alisa. Podemos encontrar también en la web muchos accesorios de, bueno, pues para el punto de cruz. Podemos encontrar organizadores, guardagujas. Podemos encontrar también cubrebastidores, bolsitas de proyectos, cubrelabores y, bueno, muchas cosas más que van a llegar en accesorios de punto de cruz. Muchísimos tipos de tela. Luganas, lino, aidas, muchísimos. Tijeras, bueno, y que es que no sé qué más deciros porque es que tienen tantas, tantas cosas que es que, de verdad, yo no sé vosotras, pero yo cada vez que me entro en la página, de verdad, para mí es una auténtica, pero auténtica perdición. Porque, de verdad, cada cosa que trae me enamoro y, bueno, es que no, es para mí una perdición. Deciros también que, a ver, lo que a mí también me gusta mucho, mucho de la página, el trato, me encanta. Además, es un trato directo. Es decir, no nos atiende ninguna máquina ni nada. Nos atienden los mismos dueños de la tienda. Y lo que también me gusta mucho, 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 bueno, pues que compro y si pago el envío express, si compro hoy, lo tengo mañana. Y si pago correo normal, entre tres y cinco días laborables, lo tengo en casa. Porque a pesar de que, bueno, pues que no necesitamos, cuando compramos algo, no es que lo necesitemos con, ya con mucha premura, porque normalmente tenemos bastante de todo. Pero, bueno, pues ya que lo hemos comprado y lo hemos pagado en el momento, pues nos gusta recibirlo lo antes posible. Y bueno, pues esto también es un punto a favor para la tienda, que enseguida lo tenemos en casa. Y bueno, después de todo, todo esto, vamos a empezar a ver las cositas. Mirad, lo primero que os voy a enseñar va a ser esto, en esta fundita de tela. Mirad, y bueno, diréis, ¿y esto qué es? Bueno, pues esto es un bastidor. Mirad, venía todo bien, súper bien precintado. Lo que pasa es que he quitado todos los plásticos para, bueno, pues para adelantar un poquito y para no hacer tanto ruido. Mirad, es este bastidor. La medida de este bastidor es, mirad, 35 por 48. Y bueno, pues aquí vienen también los tornillos. Y vamos a montarlo. El montaje de este bastidor es súper sencillo. Mirad, tenemos dos barras redondas con estos, con estos clips, estas pestañitas, que aquí es donde ponemos la tela y con esto lo sujetamos. A mí este sistema me encanta. Y bueno, deciros que Lucas, las pestañitas estas, las ha sacado, creo que lo he visto ya por Instagram, en color vino grudeos. ¿Vale? Y tenemos estas otras dos barras que son, no son redondas, que son cuadradas. Y los cuatro tornillos. Pues mirad, montarlo es súper sencillo. Mirad, bueno, primero, ¿veis que aquí tiene varios agujeritos? El del centro es para añadir, para añadirle unas patas, que ahora lo vamos a ver porque yo tengo un pie de sofá, de sofá o de sobremesa al que se lo podemos poner. Y bueno, esto es para ponerlo estos tres, tres por aquí, por ambas, por ambos extremos. Es para ponerlo o más ancho o más estrecho. Mirad, lo ponemos aquí así. Es súper sencillo. Y esto es todo lo ancho que nos da el bastidor. Y si lo queremos más estrecho, pues nada, aquí así. Lo podemos subir, bajar, como queramos. Lo podemos poner así. Esto ya es a gusto del consumidor. Y bueno, pues una vez que está así colocado, sacamos de aquí los tornillitos. Mirad. Y simplemente, bueno, pues es... A ver... Mirad, ¿veis? Es atornillar. Atornillamos por aquí. Así. Y atornillamos los otros dos. Y bueno, pues aquí lo que tendríamos que hacer... Bueno, yo estaba... A ver, así un poquito para que veáis así. Y bueno, pues ahora quitaríamos de aquí todo esto. Pondríamos un extremo de la tela aquí, el otro aquí, y iríamos enrollando la tela hasta que quede bien tensa. Mirad, os voy a enseñar. Yo tengo este, que es al que le vamos a poner las patas. Mirad. Yo tengo este. A ver. Que lo vamos a bajar, a bajar un poco. Y yo voy a subir así un poquito. A ver, así. Ahí. Mirad. ¿Veis? Yo tengo este, con estas patas. Que esto, ya sabéis, que es... Se pone a la medida que vosotros queráis. Y podemos coser. Yo coso con este siempre en el sofá. Pero... A ver si os retiro un poco. No sé si lo veréis mejor. Creo que sí. ¿Veis? Entonces lo ponemos o más arriba o más abajo. Es todo, todo, todo... Está regulable. Yo deciros que es que a mí me... A mí me encanta. Me encanta. Y bueno, pues a este... A estas patas de bastidor le podemos añadir bastidores más grandes. Este... No recuerdo cuánto medía. Este me parece que... A ver. Este mide... A ver. De ancho. 41 por... 33. Y este es... O sea, este es 40 por 30. Para que lo encontréis en la web. Y este, como podéis ver... A ver. Que no sé si lo veis. A ver. Lo voy a agachar así. Mirad. ¿Veis? Este es más grande. Este es de la medida que os he dicho anteriormente. Entonces... Simplemente... Yo puedo tener esta labor en este bastidor puesto. Pero resulta ser que es que quiero empezar otra y lo quiero poner en este bastidor. Yo pongo mi labor en este bastidor y puedo utilizar estas patas. Simplemente... Mirad. Desatornillamos. La verdad es que me gusta mucho... Me gusta muchísimo este bastidor. Mirad. Desatornillamos. Desatornillamos. Sacamos el tornillo este de aquí. Desatornillamos de aquí. Además que es que esto... Bueno. Me estáis viendo a mí que voy a tardar un poquito más. Pero porque os lo estoy explicando. Pero es que de verdad que esto no se tarda en nada. Quito el que tenía puesto. Y pongo el otro. El otro. Mirad. Siempre por el... Aquí. El agujerito central. Pongo aquí. Pongo aquí. Sujeto aquí. Y voy a poner la otra pata con el otro tornillo. El agujerito. Ahí. Tengo aquí el metro. A ver, está midiendo. Tengo aquí este. En el medio va el que no tiene tuerca. ¿Vale? Este. Lo pongo aquí. Y ahora pongo la pata a la misma altura. Porque estas patas tienen también varias alturas. Y ya simplemente atornillo. Bueno, atornillo. Aprieto. Y a ver. Cómo me gusta este bastidor. Mirad. ¿Veis? Y le pongo las patas a este bastidor. Deciros que de bastidores así como estos. ¿Veis? Le podemos dar la vuelta para las que queráis rematar por la parte de atrás. Deciros que este bastidor lo hay en varias medidas. Que lo veo muy, muy, muy útil. Muy funcional. Y bueno, pues esto es lo primero que os quería enseñar. Voy a retirar todo esto. Y ahora vamos a abrir la cajita. Bueno, pues ya estoy aquí de nuevo. Ya he recogido el bastidor. Lo he llevado a su sitio. Porque como habéis visto. Que tenía un proyecto puesto. Yo lo tengo al uso. Y bueno, la verdad que estoy encantada con él. Si queréis ver exactamente cómo se monta, cómo viene, todo, 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 tenéis un vídeo en el canal donde lo podéis ver. Y ahora sí que sí, vamos a nuestra cajita de punto y arte. Me encanta, me encanta la pegatina. Me tiene enamorada, enamorada. Y bueno, vamos a ver qué trae la cajita. Mirar, 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 mirar. No lo voy a abrir más para no desvelar la sorpresa. La voy a poner por aquí. Y bueno, trae un montón de cosas. Lo primero que os voy a enseñar, mirar, es que traen, me traen unos folletos para que los veamos aquí todas juntas. Este es de Andriana. Bueno, este es súper conocido. Este así de las carreteras no lo había visto nunca. Y el del avión tampoco. Bueno, aquí tenéis más diseños. Este sí, este ya lo conocía yo. Y bueno, mirar, estos qué bonitos. Y estos dedicados al café. Que también son muy bonitos. Mirar, distintas cafeteras. No, esta es la cafetera, yo creo que esta es la cafetera turca, por así decirlo. La que utilizan, o no sé. Bueno, no estoy segura, no. Me voy a callar. Y bueno, pues estos son, yo creo que son marca páginas y más marca páginas. Entonces, seguimos con este. Qué original y qué bonito. Mirar. Estas son las telas, las telas estas que ya vienen, que ya vienen decoradas. Qué monos son. Mirar este paseo. Ay, qué gracioso. Me parecen súper, súper bonitos. Y bueno, pues aquí tenéis. Esto es así para enmarcar, para hacer así, para ponerlo así, hacia arriba. Esto es para enrollar los hilos. Y esto es también más como para enmarcar. Y aquí tenemos el de Andriana. Andriana, estas casas victorianas tan bonitas y que yo creo que definen a Andriana. Ah, pues no. Esto es también Andriana, ¿será? No sé. Mirar. Qué bonito este de la mamá con el bebé. A mí es que eso es así de ese estilo. Mirar, este le tengo yo. Que tengo unas ganas, unas ganas de empezarlo. Que nos podéis hacer una idea. Mirar, aquí también están los cafés. Pues sí. Entonces este es Andriana. Es que, a ver, como viene en ruso, pues claro. A ver, que yo en ruso no entiendo. Pero bueno, pero también tiene MP Estudia. Porque aquí lo pone. Pues será que están, no sé. Habrán asociados o alguna cosa por el estilo. A ver. Flores. Y mirar, este es muy, muy, muy bonito. El ciervo este con esta ciudad en las astas. Me parece que tiene una belleza señorial. Uf, que me encanta. Bueno, aquí hay más flores. Si veis alguno de los que os estoy enseñando aquí en el catálogo y os gusta. Pues os ponéis en contacto con Punto de Arte. Y ellos os lo traen. Bueno, aquí hay más marca páginas. Mirad. La ciudad de los libros. Las casas victorianas. Guau, guau, qué bonitas son. Bueno, es que a mí las casas, las casitas me pierden. Esto yo creo que son para hacer así, para colgar. Mirad. Este tiene que ser tremendamente grande. Bueno, de esos que ya sabéis que a mí me gustan. Yo, grande, no grande. Ande, gran, ¿cómo es? Ande, no ande, el burro grande. Algo así. Mirad. Estas casitas en los árboles. Ay, qué bonito este de Navidad. Qué bonito. Me gusta muchísimo. Así en tonos rojos, pero no rojos estridentes. Y bueno, aquí están estas casitas que tienen flores, pero es que me tienen enamorada. Las casitas estas me tienen, me tienen loca. Loca me tienen. Ya veremos. A ver, no quiero decir nada. Y bueno, pues más elementos decorativos. Hierbas aromáticas. Ay, qué cosa más buena. Mirad este que está enfadado. Oh, qué gracioso. Y bueno, esta, la parejita, esta de zorros, me encanta también. Me súper encanta. Más de libros, que también me gusta mucho ese diseño. Y bueno, pues aquí tenemos animalitos. Y ya está. Y se acabó. Y este sería el kit entero. Mirad, así es. De este de las casas. Bueno, ahora vamos a lo que vamos. Y vamos a que estoy deseando, deseando enseñaroslo. Bueno, una súper novedad que os voy a enseñar y que ha traído Punto y Arte y está recién recientito sacado del horno. Son estos hilos. Son hilos de la casa Lucas. Y bueno, están sacando muchísimos. Y bueno, pues van a sacar igual o más que de la marca DMC. Y tiene su conversión tanto a DMC como a Anchor. Mirad, aquí está la lista de la conversión. Y bueno, Lucas, por lo que he estado viendo, los enumera 1, 2, 3. Esa es la numeración que trae. Y aquí nos trae, bueno, pues la conversión tanto a Anchor como a DMC. Y vamos a ver, vamos a sacarlos. Que estos van a estar destinados a un proyectito que yo quiero hacer. Ya os hablaré del proyectito porque tengo un montón, un montón de ganas de probarlos. A ver. Vamos a ver. Son muy suaves. Muy suaves, sí. Son súper suaves. Mirad, mirad. A ver si enfoca bien la cámara. Tienen un montón de brillo. Y mirad, mirad. Qué colores más bonitos. Y qué brillo tienen. Tienen un brillo que me encanta. Mirad qué bien se ve ahí. Son hilos de algodón. Y bueno, pues mirad. Por ejemplo, ¿veis? Este amarillo es el 367. Si quiere enfocar la cámara, enfocará. Bueno, mirad ahí. 367. Mirad este naranja, mirad este naranja, qué bonito es. 376. Y a ver, como habéis visto, acabo de abrir la caja. Lo acabo de sacar de esta bolsita. Y deciros que, a ver, sin haberlos probado, porque todavía no los he probado y quiero probarlos y daros mi opinión sincera a la hora de coser. Porque yo los estoy tocando aquí y mi primera impresión es muy, muy buena porque son suaves y tienen un brillo que me gusta mucho. Mirad. Así es que, bueno, deciros que no voy a tardar nada en probarlos y deciros que tal me parecen a la hora de bordar con ellos. Mi primera impresión, así, a simple vista, al tacto, el brillo, el... Vamos a sacar de aquí un poquito. Mirad. También tienen seis cabos. Así. Y a mí me gustan mucho, ¿eh? Me gustan mucho. Y bueno, y el precio también me gusta mucho. Y ya os digo, a mí a simple vista la calidad me ha gustado mucho, mucho, mucho. Bueno, vamos a seguir. Y nos trae la cajita. Una otra súper, súper, súper novedad. Mirad, os lo enseño así. Mirad qué colorido. Ahora lo vamos a ver. Y bueno, ya sabéis que a mí paisajes, casas, ciudades, todo eso me súper encanta. Así es que... Tachán, 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 mirad qué cosa tan chulísima. Es que, no sé, pero es que me encanta este diseño. Es un diseño neoyorquino de día, pero que lo define súper, súper bien, ya sabéis que yo tengo el de la Casa Merezca, que también lo tenéis en Punto y Arte, que es de Nueva York, pero ese es un Nueva York de noche. Y este es un Nueva York de día. Bueno, está el día, está chispeando. Y mirad, bueno, pues todo ese trasiego de esa gran ciudad en la que siempre hay obras por algún sitio y en la que por los alcantarillados salen, bueno, pues esos vapores de los metros que están por debajo de la tierra. Es como, bueno, pues los respiraderos de la ciudad, es por donde la ciudad se desahoga y, bueno, todos así en tonos grises, pero que destacan, bueno, pues todos estos carteles luminosos también tan típicos de allí, de Nueva York, los taxis amarillos y, bueno, pues eso, el trasiego de corriendo la gente sin parar. Me gusta mucho el reflejo que hacen aquí en el suelo porque, mirad, las personas llevan paraguas, entonces como está chispeando y al estar la carretera mojada, pues bueno, pues se refleja todo y me gusta mucho ese reflejo. Mirad que bien se ve aquí los gases del metro saliendo por este alcantarillado. Me gusta mucho. Tiene punto lineal, pero yo no le veo mucho punto lineal, ahora lo vamos a ver. Bueno, vamos a los datos técnicos. Se hace todo a cruz completa, a dos hebras, media cruz, a dos hebras y punto lineal a una hebra. La tela que trae es Aida Zweigart, 16 en blanco. El kit es con hilo sanchor, trae 56 colores, tiene una dificultad de 4 sobre 5 y mide 40 por 30. Y bueno, mirad, New York City y qué más nos pone, a ver, pues no pone así, nada más. Bueno, vamos a abrirlo. Mirad, ¿veis? Trae los precintos de que, bueno, el kit no ha sido abierto. Se lo voy a abrir yo ahora. Mira, los gráficos tanto de Lucas como de Letys son así, en estos folios así grandes. Y bueno, pues esto que ha salido por aquí rodando es la garantía. Mira, aquí, bueno, esto es, siempre nos viene así el gráfico, colores, símbolos, las cruces con el número de hebras que voy a utilizar, las medias cruces, el punto lineal. Aquí nos viene el número de anchor que se utiliza para cada uno de los símbolos, que bueno, es útil por si nos quedamos sin hilo, pero que ya os digo que sin hilo no nos vamos a quedar, porque estos kits, tanto Lucas como Letys se definen en que una vez que acabas el proyecto, sobran un montón de hilos. De todas maneras, si por algún casual os faltase hilo de algún color, os ponéis en contacto con la casa o con punto y arte y os lo solucionan. Y bueno, el número de puntadas que hay que dar con cada color, que eso me gusta mucho, me llama mucho la atención. Y bueno, el nombre del color. Y el gráfico. Bueno, son de estos que a mí me gustan porque es en papel. Os enseño aquí un cachito, así. Y bueno, me gusta mucho porque es que esto se tapa muy bien con lápiz. Vamos a ver el tamaño. Bueno, mirad, la agujita viene aquí en una esquinita, en un lateral. Y mirad, mirad. No, pues el proyectito no es pequeño, es grandecito. Es una tela, bueno, pues ya lo he dicho antes, es vaigar y que se ve la trama, mirad que bien se ve la trama, súper bien. Y vamos a los colores, mirad. Estas tonalidades grises, que es lo que, bueno, pues que destaca un montón en el proyecto. Y sobre estas tonalidades grises, pues destacan todos estos colores tan preciosos. Mirad qué bonitos son. Es que tiene una gama de colores este aquí. Mirad. De estos vienen poquitos porque hay que bordar pocas cruces con ellos. Vamos, os aseguro que sobran y sobran muchos, eh. Mirad, es que trae un colorido, no me digáis, mirad. Os lo voy poniendo aquí así, es que me tiene enamorada. Mirad, mirad, mirad. Qué bonitos son. Y bueno, estos ya son unos tonitos así más marrones. Pero bueno, luego aquí vienen estos malvas y otro tonito así como de gris, un gris así azulado. Muy bonito también. Y bueno, pues este kit nos trae cinco tablillas y en total, como os he dicho antes, son 56 colores. Y bueno, ahora os voy a enseñar otro kit que este no es novedad. Bueno, mirad, ya estáis viendo, mirad qué cantidad de colores tiene también. Deciros que este kit no es novedad, pero si os gusta, no os demoréis mucho en adquirirlo porque es un kit que se va, bueno, que se va a descatalogar en breve, 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 breve. Ya lo que quede en stock es lo que hay, ya no se va a fabricar más. Y junto con este kit hay alguno más que se descataloga. Y bueno, pues os voy poniendo fotos de los que en Punto y Arte hay a la venta. Por si os interesa alguno, pues bueno, pues eso que no os demoréis en cogerlo porque cuando se acaben, se acabaron y ya no se van a volver a fabricar. La verdad es que hay algunos, bueno, algunos a mí es que, bueno, ya sabéis que a mí me gustan todos y que es una pena, que es una pena que lo descataloguen. Pero bueno, esto es así, se descatalogan unos, salen otros, se vuelven a descatalogar y bueno, pues eso. Y mirar, mirar, mirar qué cosa tan preciosa, con qué colorido tan llamativo, bueno, trae un colorido súper, súper, súper llamativo. Siempre me ha llamado muchísimo, muchísimo, muchísimo la atención. Es un paseo y bueno, un paseo, no sé, para mí no es marítimo porque yo creo que esto es más bien un gran río, mirar, con unos arcos y unos pequeños barquitos. Y bueno, las palomas aquí comiendo las poquitas millitas que hayan podido caer de este restaurante, de, bueno, pues de gente que haya estado comiendo aquí, aunque ya lo tienen todo recogido. Y bueno, las puertas del restaurante abiertas, no me digáis aquí sentados tranquilamente, tomándonos un café, un refresco, lo que nos apetezca. Y bueno, pues observando el agua de este río, mirar, por aquí hay una entradita que seguro que por aquí hay un, bueno, como una, un trocito para andar hasta llegar a los barquitos o para, incluso para bañarnos. Y bueno, esta casita, menudas vistas tiene hacia el río y aquí, mirar, esto es una pizzería, la iglesia del pueblo es un pueblecito, me encanta, no le falta detalle, ¿verdad? Bueno, mirar, como la anterior, bueno, mirar, como la anterior, cruces completas a dos hebras, medias cruces a dos hebras, punto lineal a una, Aida Zweigart de un count 16 en blanco, hilos anchor, 52 colores también, madre mía, un 4 de dificultad y 45 por 30. Prácticamente, prácticamente, prácticamente es muy, muy parecido, tanto en número de colores como en tamaño, al de Nueva York. Y dice, invitation to dine, invitación a, pues a la cena, a cenar. Vamos a abrirlo y vamos a ver colores y todas esas cosas que tanto nos gustan, nos gustan ver, o por lo menos a mí me encanta verlo. Mirar, mirar, a ver, este es el gráfico, os enseño un cachito por el copyright, es igual que el anterior, es en papel, a mí ya sabéis, los gráficos en papel, me encantan y la verdad es que lo agradezco muchísimo. Y bueno, la leyenda como la anterior, número de colores, símbolos, cruces completas y el numerito que pone al lado es el número de obras que tenemos que utilizar para la cruz completa, la media cruz. Y bueno, pues ya sabemos que el punto lineal, la verdad es que tiene muy poquito que se hace con una sola hebra. La telita, a ver, mirad, la agujita que viene aquí en uno de los laterales, la pongo aquí y, mirad, veis, es bueno, de dimensiones, pues eso, muy, muy parecido al anterior, es bastante, bastante grandecito. Se ve muy bien la trama en estas telas y, bueno, pues son, no son blanditas así babosas, para mí tienen la dureza perfecta. Y bueno, si quiere enfocar o enfoco cómo se ve la trama y si no, pues es la misma que el mirar ahora ahí. ¿Veis? Y los colores, bueno, mirad, mirad qué tonalidades, este es que parece hasta dorado, marrones, verdes, mirad, más marrones, chocolates, blancos. Estos son así como para, a ver, para las flores, a ver, sí, porque traía, mirad, sí, porque traía flores para el, para los toldos, azules, rojos, grisáceos, madre mía, qué colorido. Mirad, 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 veis, es que me quedo embobada mirando estos, estos colores, es que me encanta, de verdad que me encanta ver los colores de los hilos, toquetearlos, me chifla. Mirad, mirad, qué bonitos son. Y bueno, pues esto ha sido todo. Os dejo todos los links en la cajita de descripción del vídeo, el link directo a la web de Punto y Arte, que de verdad, entrar y verla echarla un vistazo, porque tienen de todo, de todo, de todo lo que podamos necesitar para el punto de cruz. Y que espero que hayáis estado un ratito entretenidas, que bordéis mucho, 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 pero sobre todo que seáis muy, muy felices. Ah, y os espero en mi próximo vídeo. Adiós.